Hoy os traigo una nueva manualidad, os voy a enseñar a hacer un anillo en forma de rosa, aquí tenéis dos, uno en forma de lazo y otro en forma de emoticono, que si queréis saber como se hace en mi canal podéis encontrar el tutorial, pues los materiales que vamos a utilizar son los anillos que los podéis encontrar en cualquier chino y goma eva del color que queráis y silicona para pegar o pegamento super glue y un palillo y tijeras para ayudarnos, lo que vamos a hacer es hacer como si fuera la forma de una flor, yo la he hecho a ojo, si a un caso vosotros no sabéis o se os es muy difícil, pues os la podéis descargar de internet en tamaño pequeñito y aquí he hecho como una hoja, que esto parece más bien una estrella, entonces cuando hagáis una lo que hacéis con ayuda de un palillo la calcáis y hacéis cuatro y cuando ya las tengáis hechas lo que vais a hacer en cada, le vais a meter un corte, aquí, otro aquí, en cada hojita vale, le metéis un corte, vamos a hacer también un círculo en goma eva del color rojo, yo la he hecho en rojo, la podéis hacer en rosa, en moradito, el color que queráis, amarilla, azul y la soja la he hecho en verde, así que ahora lo que vamos a hacer es pegar el círculo en el medio con silicona o pegamento, lo que hayamos pegado como hemos hecho una rajita en todos los lados, lo que vamos a hacer es le echamos aquí un poquito de silicona y lo pegamos aquí al círculo y vamos pegando así uno a uno a todos los laditos, vale, lo que vamos a hacer con todos, lo volvemos a pegar en el medio y lo volvemos a levantar y así con el otro que nos queda. Una vez que hayamos pegado ya todos lo que vamos a hacer es pegarlo encima de la hoja y lo ponemos en medio y si queréis hacer otro círculo, si lo ponéis aquí encima para disimular la silicona pues se lo podéis hacer y ya tendremos nuestra rosa terminada. Ya ha quedado el anillo de rosa terminado, como veis es una monedía y es muy fácil de hacer. Si os ha dado una idea, si es así no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Paso, aprovecho para enseñaros el nuevo organizador de anillos que también es súper fácil y queda muy original y está hecho de goma eva, si queréis saber cómo se hace, en mi canal podéis encontrar el tutorial. No olvidéis de suscribiros en mi canal, así estaréis a la última de mis nuevas manualidades. Que vaya muy bien y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto, chao. Gracias. 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 Gracias.